El Parque Nacional Radal Siete Tazas está ubicado a 230 kilómetros de Santiago y 55 kilómetros de Molina. Con una naturaleza que cautiva los sentidos, emociona y permite experimentar la aventura, recorriendo senderos y rutas bien señalizadas, practicando diferentes deportes y por sobre todo disfrutando de hermosas vistas panorámicas y de una exuberante flora y fauna. En el curso del río Claro, el agua transparente ha erosionado por millones de años las negras rutas volcánicas, en estrechos laberintos que desembocan en ensanchamientos a modo de tazas y sucesivas caídas de agua de 3 a más de 50 metros de altura. Todo rodeado de vegetación abundante en especies endémicas. El Parque Nacional Radal Siete Tazas permiten apreciar el velo de la novia de más de 50 metros de altura, la emblemática sucesión de saltos y remanso de las siete tazas y el salto de la leona, el único de todos los saltos apto para el baño. Todos estos saltos están a muy pocos minutos en vehículo y son de fácil acceso para toda la familia e incluso para personas con alguna dificultad física. Parque Nacional Radal Siete Tazas Naturaleza que cautiva los sentidos.